...esperando a este equipo, muchos fanáticos para celebrar... Eso es para largo, Santana, porque el lunes... Entonces el lunes no se trabaja. El lunes sería un día, entendemos nosotros, donde el equipo campeón tendría ya que hacer un desfile con su fanaticada en la capital, lunes 30 de enero, porque el 31 hay que viajar. El 31 hay que viajar. Porque no es en Puerto Rico, es en México. No, y la Serie Caribe comienza el día 1. El día 1 de febrero, y no es un viajecito de aquí a Puerto Rico de media hora. Que es el viaje más fácil cuando hay una serie en el Caribe. Es tan fácil lo de Puerto Rico que yo recuerdo en la del 2003 que ya se había ido, porque había cumplido su compromiso, Claudio Vargas, se estaba perfilando un juego extra y se dio ese juego extra y a Claudio Vargas le dio tiempo llegar al mediodía, porque el vuelo es menos de una hora de aquí en Puerto Rico. Ponle una hora como mucho. Y pudo lanzar y ganar ese juego. Pero eso de viajar a Culiacán, eso no es... no es cosa de... fácil. Bueno, mientras tanto, señores, siguen trabajando en el terreno. Vamos a ver si logramos comunicarnos con el Clubhouse. Ustedes ven ahí en un recuadro, en sus pantallas. Ahí vemos a Ricardo Ravello, que es hermano de Fernand. Ustedes están viendo lo que está pasando. Allá vemos al colega Juan Santiller trabajando para el periódico Listín Diario. No se está diciendo de periodistas, seguidores, jugadores. No es para menos. Esas son celebraciones que se hacen al máximo nivel. Es ganar un campeonato de Bajor Profesional Dominicano. Y sobre todo ganarle a tu más encarnizado rival. Eso es correcto. Que ahí es porque, como dijimos antes, y no es un secreto, son los dos equipos que reúnen la mayor cantidad de público en todo el país. Incluyendo esa diáspora que está fuera de la República Dominicana. Entonces, ganarle a ese rival tiene un sabor doble. Independientemente de todo. Y con esta proliferación de redes sociales, Luis. Entonces, todo esto ha cobrado más promoción, más publicidad. Y la gente se divierte en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Snapchat. En todas las redes sociales, en WhatsApp. Con esta proliferación de redes sociales. Por eso todo esto tiene más sazón hoy día. No, y de todos esos dominicanos, especialmente en Estados Unidos, Nueva York. Que hay muchos liceístas, muchos aguiluchos. Por eso era que se hablaba de las grandes fanaticadas de estos dos equipos. Que se estaban uniendo en esta serie final. Entonces, les toca celebrar a los tígeres. Y el béisbol, el béisbol, señores. Ahí vemos a Juan Santiler. Sí, trabajando para su periódico Listín Diario. Y volver con lo que hemos dicho tantas veces, Luis. Y las sorpresas del béisbol. Cuando esta serie se colocó 4-2 a favor del Licey. Casi nadie llegó a pensar que esta serie vendría aquí a Santiago con un noveno partido. Pero al empatar las águilas ayer en la capital. Muchos pensaron, bueno, las águilas llevan el noveno juego a su casa. Pero estaba el problema que tú mencionabas hace un rato. El picheo abridor de las águilas. Con un relevo ya bastante trabajado. Que ese era uno de los inconvenientes. Pero siempre usted hace el mayor esfuerzo. Porque si hay algo que debemos también recordar en la historia de series finales. Aquella serie final del honrón de Andy Abad. Muchos de los más jóvenes no lo conocen. Pero para refrescárselo a los más, a la mayor edad. El juego anterior a ese triunfo de ese campeonato del Licey. Salvó el juego relevando. Rafael Roque, ¿recuerdan a Roque? El zurdo. Licey no tenía un pitcher para abrir el día siguiente. El mismo Roque abrió. Eso nunca se había visto en una serie final. El que salva el juego 8 abriendo el 9. Y ganaron contra Bartolo Colón. Bartolo que no había lanzado. Que no había lanzado. Debutando en ese campeonato. Y ha tirado 5 innings sin ir. Estaba tirando un juegazo, pero después comenzó a tirar bolas. Hubo un momento en que él convenció al manager Félix Fermín de que podía seguir. Y ahí vino la debacle. Así es, pero estamos en el campeonato 2017. Corona número 22 de los Tigres del Licey. Y están montando la tarima en el terreno de juego. Donde se van a hacer los reconocimientos. Se van... No sé si además del trofeo de campeón. Que otro tipo de trofeo se va a entregar. El más valioso posiblemente. Así es que... Hemos estado haciendo todos los esfuerzos. Por ver si le podemos llevar el sonido del clubhouse del equipo visitante. Donde está el de Alfonso Ureña esperando la señal. Pero no hay manera de conseguir. El mismo ambiente de celebración pudiera estar creando esa situación ahí. Pero si yo lo pude hacer en el año 83. ¿Cuántos años es eso? Más de 30. 34 años. Es porque ahora se puede. O sea... Yo recuerdo la radio televisión dominicana que transmitía ese campeonato. Así es que... Ahí está el crujado de los Tigres. Celebrando... En todo lo alto. Los Tigres del Licey. El campeonato nacional. Alejandro Asmar Sánchez. Don Chito. Campeonato más... Que se celebra exitosamente en el béisbol profesional dominicano. Y fíjate. Ahí en el Licey está un hombre que había ganado con los Tigres. En la serie del Caribe del 2008. Aquí en este escenario. Cuando Licey fue subcampeón. Y representó a República Dominicana como subcampeón. Porque Puerto Rico no organizó torneos. Así es. Y ganó Licey la serie del Caribe aquí con Héctor Lamanta de la Cruz. Sí. Que estaba ahí de Couse a tercera ahora. Con los Tigres. Campeonato número 63. Desde 1951. Campeonato número 59. En la Lidón. Béisbol Otoño Invernal. Ha llegado a su final. Feliz final. Y es importante a decirle a nuestros coordinadores que se defina bien esto. Porque el fanático está esperando una respuesta de sobre todo los liceístas. Si realmente vamos a poder llevar lo que está ocurriendo. Ah bueno. Hay que esperar la... Ok. O sea hay que esperar que se entregue el trofeo. O sea que prepárense que a las 2 de la mañana nos vamos de aquí. Bueno Santana. Vamos a un programa de radio y de televisión aquí. Porque eso es una palabra. Mientras tanto seguimos viendo ahí la gran celebración en el Dogao de los Tigres. Dice el refrán el que gana es el que goza. Lo dijo Mateo de las Rosas. Mateo de las Rosas. Que casi nunca le menciona esa coletilla. Así es. El que gana es el que goza. Los Tigres del Dicey en los últimos años. Ganaron en el 2009. Después ganaron... ¿Tú te refieres después de la corona de 20 de las Águilas? Exactamente. De estos últimos años ellos han ganado 3 coronas. Eso es correcto. A partir del 2009. Si ganaron campeonato 2008-2009. Ganaron 2013-2014. Exacto. Y este. Y este ahora. Es decir que del 2009 hacia Cali se ha ganado 3 coronas. Las Águilas ninguna. En ese periodo el escogido ha ganado varias también. Es correcto. Es decir porque el escogido ganó en 2009-2010. 2011-2012. 2012-2013. Y el año pasado 2015-2016. Y a propósito de lo que hemos mencionado de Audo Vicente. Ganó su primera corona con los leones del escogido en el campeonato 2012-2013. Ganó con los gigantes del Cibao en el campeonato 2014-2015. Y ahora 2016-2017. Lo que espero que la garganta nos dé es lo que se instala la tarima. Que va a servir de escenario para la entrega del trofeo. Y ya hay que ir calentando el ambiente para la serie del Caribe. Reiterar que a través de Digital 15 estará la comercializadora deportiva dominicana. Los dos juegos de cada fecha. Importante recordar que por la diferencia de horario no tenemos a mano todavía el calendario con las horas. Pero me imagino que el primer juego estará comenzando cada día alrededor de las 4 de la tarde. Ojalá que haya una pequeña variación como se hizo en el 2016 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Que los juegos comenzaban un poquito más temprano. Por el asunto de la diferencia de hora de México con República Dominicana Luis. Porque vienen unos partidos de segunda hora que terminan entre las 1 y las 2 de la mañana. No, del personal de transmisión tendrá que dar su dormidita antes de venir para acá. Y ni hablar de aquella serie del Caribe, si mal no recuerdo 2013. Un juego decisivo entre escogido de República Dominicana y Obregón de México. Que se fue a 18 innings. Sí, que ganó Eddie Díaz dirigiendo... Eddie Díaz. Dirigiendo... A los Yaquis de Obregón. Por el equipo mexicano. Y cuando hablaba de ir calentando la serie del Caribe. Miren. Irá por la Liga Dominicana el equipo más exitoso en serie del Caribe. Los Tigres Licei. Que es el equipo que ha jugado más partidos. Solo dos equipos jugados 100 o más juegos en serie del Caribe. Que son Licei y Águilas. El Licei ha jugado 109 juegos. Las Águilas ha jugado 105. El Licei es el equipo con más victorias en serie del Caribe con 70. Es el Licei es el equipo que más serie del Caribe ha ganado con 10. Que es el doble del que le sigue. Que son las Águilas y los Cangrejeros de Santus. A las 3 horas de aquí el primer juego de cada fecha. Ok. Me acabo de decir Juanchi ahora. Que a las 3 de la tarde. Hora de aquí. Será el mismo horario todos los días. A las 3 de allá. El primer juego. O sea. Vamos a ubicarlo con los dominicanos. Vamos a salir al aire en el primer juego a las 6 de la tarde. Ahora es 3 de allá. Por eso te hablaba de la diferencia de hora entre México y República Dominicana. O sea que ahí tendremos cena y desayuno. O sea que fácilmente el segundo juego estará comenzando alrededor de las 10 de la noche. Correcto. Bueno señores. Ya está casi todo listo en el terreno de juego. Ya han colocado la tarima. Ya los patrocinadores. El Banco BH de León ha colocado también todo su trabajo. Y ahora pasamos al Clubhouse de los Campeones. Adelante Ildefon Sureña. Adelante. Todo el tiempo estuvimos confiando en él. Nuestro guía espiritual Tony Fernández. Todos nuestros jugadores. Nuestros pastores. Todo nuestro equipo de coach. Estamos todos, todos entregados a la causa. Y a la gloria de Dios. Y él es que nos ha llevado aquí. Nos trajo de la penumbra. Nos trajo de estar eliminado prácticamente. Para estar hoy disfrutando del campeonato. La gloria de Dios. Todo el crédito del mundo. A mis jugadores. A nuestro manager. A nuestro gerente general. Y yo no lo voy a nuestra directiva. Pero la gloria. Nuestro MVP es Jesucristo. Bien. Bueno. La emoción. No hay diversión. No hay darle gracias a Dios. Sin esas lágrimas en los ojos. Este ha sido un año. Ha sido un año. Muy bendecido. Ha sido un año con muchas otras personas. Que no han pasado muchas situaciones. Pero eso solamente nos ha hecho unirnos como familia. Porque el Liceo es una familia. Y estos 100 años de historia y de gloria y de tradición. Son indescriptibles. Son indescriptibles. Una felicidad en el alma. Y se la quiero dedicar a mi padre. A don José Manuel Fernández. Que está hoy viendo esto. Ex presidente de los Tigre Liceo. Que está con sus 90 años disfrutando en su casa. Este triunfo es tuyo viejo. Te quiero. Bien. Ahí estaba Miguel Ángel Fernández. Nosotros tenemos que ser juntos. Se va a producir la premiación. 100%. 100% se llegaron. Vine de Madrid, España. Apoyé el Liceo. Y dije que hoy íbamos a ganar. Porque nosotros somos los campeones. Los gloriosos. Bien. Bien. Así mismo es. Para entonces traer lo que está la premia. Se acredita como campeones a los Tigres. El trofeo. Con HB León. Y entonces. Salir con los jugadores. Y todo lo demás aquí. No hay duda. Que es un momento. Una gran. Viendo que ha ganado el béisbol. De esta forma. Porque. El béisbol necesitaba una final. En donde hasta el último encuentro. Y hasta el último minuto. Supo quién va a ganar. Carlos. Carlos. Uno, uno, uno. Mira. Esto lo está viendo todo el país. Ahí te está viendo. Algunas palabras. Funciona. Y la foto. De muchas pruebas. Pero gracias a Dios conseguimos la manta. Y estamos muy orgullosos. Y esto es doblemente especial. Yo no me lo hago. Nosotros. Espérate, espérate. Está luchando. En serio. Se ha comportado al nivel. De. De un. Nosotros la satisfacción es doble. Y sobre todo hacerlo en su caso. Con el conocimiento de las águilas y baeñas. Y en el caso de todos nosotros. A todo el cuerpo del coche. Al manager. Al staff de operaciones. A todos los jugadores. A la directiva. A la persona. A todos los jugadores del Liceo. Que están en el lugar. Que están en el lugar. Que están en el lugar. Muchísimas gracias. A la hora. Afuera. El de Jesús. Se está afuera. Afuera. En el lugar. Nunca la va. Claro, claro. ¡Ey! ¡Recoge! 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 Rodríguez. Dicen que ustedes trajeron la pasión al béisbol de nuevo. No, este... ¿Qué te digo? Claro, somos unos muchachos jóvenes. Y tenemos... Tenemos ese amor. Esas ganas de jugar pelota. ¿Qué te digo? ¡Erro! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 dominicano, que todos, absolutamente todos, sin banderías, debemos celebrar, como decía, como uno de los mejores campeonatos en la historia de nuestro país. Felicitaciones al Licey, la persona de su presidente y sus demás directivos, y muchas felicidades a todos. Bien, fueron las palabras de Leonardo Matos Berrido en su calidad de presidente de la Liga Dominicana de Béisbol. Ahora se va a anunciar el jugador más valioso. Aquí está Audo Vicente con nosotros. Aquí el doctor Leonardo Matos Berrido le entrega al presidente de los Tigres del Licey, Miguel Ángel Fernández, al gerente general, Junior Novoa, la Copa del Banco León BHD. ¡Licey campeón! ¡Licey! 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 ¡Licey campeón! ¡Licey! ¡Licey! ¡Licey campeón! ¡Licey campeón! Aquí está la Copa de Campeones del equipo de los Tigres del Licey. Miguel Ángel Fernández, presidente de los Tigres. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Sin Dios nunca hubiéramos podido llegar a donde llegamos hoy. ¡Un aplauso para Papá Dios! ¡Licey campeón! Todo el mérito a nuestros jugadores, a nuestros coaches, a nuestro gerente general, a nuestra directiva, y le quiero dedicar este trofeo a don José Manuel Fernández, mi padre, ex presidente de los Tigres, que está viendo este triunfo del glorioso hoy día, y a toda nuestra fanaticada. ¡Bendiciones, Licey campeón! Bien, ahí están las palabras del dirigente. Vamos a ver, el presidente de los Tigres del Licey. Ahora, vamos a llamar, vamos a llamar al lanzador más valioso de esta final. Recayó en nombre de César Valdez. César Valdez. Aquí está César Valdez, el lanzador más valioso del equipo de los Tigres del Licey. Bueno, este, a la fanaticada, luchamos por esta corona, la tenemos aquí ya, gracias a Dios, las cosas nos salieron bien. Este, el Licey, hay Licey para ser, hay Licey para rato, hay Licey para rato. Bien. Junior Novoa, gerente general del equipo de los Tigres del Licey. Gracias. Antes que nada, antes que nada, quiero darle, quiero felicitar al señor Winston Chilote Llena, presidente del equipo de las Águilas Ibaeñas, a su gerente general y a su maniata, a todos los jugadores, porque fueron unos grandes competidores, a su gran fanaticada de las Águilas Ibaeñas, que siempre acompañaron a su equipo. Pero de manera especial, quiero felicitar a la mejor fanaticada del mundo, la de los Tigres del Licey. Y ahora, ahora, a esa gran fanaticada nuestra que nos espera en Santo Domingo, que vamos para allá, que nos esperen allá, que allá vamos. Gracias, Dios los bendiga a todos. Y ahora, vamos a llamar al jugador más valioso de esta final. El jugador más valioso de esta final. El menorcito, el pequeñito Sergio. Sergio Alcántara. MVP, MVP. MVP, MVP. MVP, 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 MVP. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Recibe el premio al MVP, gracias a Banco León, BHD Banco León. Sergio. En primer lugar, en primer lugar, les voy a dar la gracia a Dios por darme la oportunidad de estar aquí. En segundo lugar, a mi familia. Y en tercer lugar, a los Tigres del Licey por darme la oportunidad y la confianza de desenvolverme aquí con ellos. Y gracias a Dios por obtener el campeonato de la cabrona 22. Bueno, señores, señores, hay que, vamos a continuar aquí con la celebración. Y vamos ahora a darle gracias a Dios. Gracias a todos ustedes. Gracias a los amantes del béisbol. Y aquí está Miguel de Jesús con esta despedida. Gracias a los patrocinadores. Así que nos vamos, señores. Miguel, adelante. Y el defonso a los ejecutivos directivos del Licey. Un feliz regreso a Santo Domingo. Ha sido un excelente torneo. Se jugó pelota de a duro y de a verdad. Que tengan buen regreso a casa y que celebren porque definitivamente el que gana es el que goza. Señores, esta ha sido la ceremonia final de entrega de la Copa BHD al equipo campeón torneo 2016-2017 dedicado al doctor Alejandro Asmar Chito aquí en el Estadio Cibao de Santiago. Con esa emoción que ustedes están mirando en la televisión, los dominicanos en cualquier parte del mundo que estén con esa emoción que se está sintiendo a través de la radio. Nosotros vamos a retornar a nuestros estudios y para mí, Miguel de Jesús Rodríguez, ha sido un placer enorme laborar para Águilas Ibaeñas en este torneo Otoño Invernal de la República Dominicana. Gracias a todos mis compañeros, a todos los talentos de Águilas Ibaeñas. Gracias a los directivos de Águilas Ibaeñas también, a la comercializadora deportiva dominicana y sobre todo a todo el soporte técnico de radio y televisión que hace posible que esta transmisión llegara con nitidez a todos ustedes. Así es que buenas noches, feliz retorno a casa a todos los fanáticos, a los peloteros, a la gente que nos visitaron de diferentes partes del país. Un feliz regreso a casa y recuerden, hay otro octubre y en octubre mi padre Mendy López estará diciendo hola República Dominicana y el mundo. Gracias, buenas noches, que viva la patria y que viva el béisbol Otoño Invernal de la República Dominicana. Adelante estudios. De esta manera culmina la última transmisión del campeonato de béisbol profesional de la República Dominicana. Ya lo vieron todos, no hay más nada que agregar, Santana. Así es, Luichi, solo nosotros agradecer, primero a Dios, agradecer a la comercializadora deportiva Dominicana CDD a las Águilas y Baeñas, que una vez más se han confiado en nuestro trabajo para cubrir estos partidos en la parte narrativa desde el Estadio Cibao. Como dijimos anteriormente, ahora nos preparamos para darle cabida a transmitir dos juegos diarios de la Serie del Caribe que arranca el próximo miércoles 1, día 1 de febrero, Serie del Caribe Culiacán 2017. Se preparen todo el mundo en República Dominicana a amanecer durante 6, 7 días, desde el próximo miércoles. Así es que un placer haberles acompañado. Y el miércoles nos encontraremos de nuevo, Danilo. Sí, la comercializadora deportiva dominicana, CDD, con el auspicio de la cervecería nacional dominicana. A nombre del presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor y al tixi a nombre de Orange. Tu vida cambia con Orange, presentó La Pasión que Une.